Señoras y señores, déjenme contarle, pues cubanos se unieron a la caravana de centroamericanos que parten hacia Estados Unidos. Así es, alrededor de 500 cubanos quienes fueron retenidos en el Instituto Nacional de Migración tras violentar las leyes migratorias de México, ahora se unieron a la caravana de centroamericanos que se encuentra en Chiapas para después emprender su camino rumbo a Estados Unidos. Recordando que ya les había platicado en videos anteriores acerca de estos cubanos que estaban esperando sus papeles para transitar libremente por México, los cuales ya casi iban a cumplir tres meses retenidos por el Instituto Nacional de Migración porque no les querían dar sus papeles debido a las actitudes violentas que han tenido en nuestro territorio nacional. Por ahora, emprendieron el camino hacia el centro del país, donde harán una escala para reunirse con más de 2.200 migrantes que también se dirigen hacia Estados Unidos, quienes se encuentran varados desde hace poco más de dos semanas. Mientras tanto, los procedentes de Cuba se quejaron de haber perdido dinero debido a que cada uno pagó 3.500 pesos en pasaje de autobuses que los llevarían supuestamente hasta la frontera norte, pero fue impedido cuando el Instituto Nacional de Migración los retuvo en el Centro de Atención Integral de Tránsito Fronterizo. Trascendió que en la periferia de la ciudad de Tapachula habían denunciado que supuestos migrantes habían invadido casas en obra negra y abandonadas con el fin de no pagar un alojamiento. Se detectó que por lo regular son jóvenes que consumen drogas y amenazan a la población. Quiere decir que algunos de estos migrantes, sobre todo los jóvenes, están amenazando a la población consumiendo drogas y además refugiándose en casas abandonadas. Debido a todo esto, pues el Instituto Nacional de Migración no les quería dar los papeles que necesitan para transitar y debido también a la violencia que han generado. Es por eso que los cubanos tomaron la decisión de unirse a los centroamericanos y cruzar todo México hacia Estados Unidos de manera ilegal. Y cuéntame, ¿sabías esto acerca de las caravanas migrantes? Y déjame saber tu opinión. Por mi parte ha sido todo, recuerda suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones. Y claro, dejarme tu opinión acerca del tema. Mi nombre es Samuel Santiago, hasta el próximo video.